La Guardia Civil, en el marco de la operación Promisis, ha logrado desarticular una organización dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y a la prostitución lucrativa, liberando a siete hombres de origen sudamericano que estaban siendo explotados sexualmente en Prado del Rey, Cádiz, y procediendo a la detención de tres personas. Los siete jóvenes liberados, uno de ellos menor de edad, fueron captados mediante engaño por la organización en sus países de origen, obligándoles a prostituirse cuando llegaban a España. La liberación ha sido llevada a cabo por el equipo de delitos contra las personas de Cádiz. Los jóvenes liberados han recibido el estatus de víctimas de trata de seres humanos por las autoridades españolas, poniendo a su disposición recursos de distintas administraciones en materia psicológica, sanitaria y social. Gracias. 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 Gracias.